Música 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 No, 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 no. Tienen que escuchar en todas partes, ¿vale? Adrián tienen que escuchar. ¡Es que estoy un poco lento de ti! Miro tu carita antes de dormir Y me gustando tus fotos Y me gustando tus fotos de dormir ¡Muy fuerte! ¡Es que estoy un poco lento de ti! Miro tu carita antes de dormir Y me gustando tus fotos Y me gustando tus fotos de dormir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!